¡Vamos a Seba! Otra vez, ahora sí Bueno, el señor de los caños Un placer, un fuerte aplauso ¡Vamos para Seba! Vamos con un tema también Ligno para nosotros y para muchos Que están acá, que se han arraigado a este tema Con el tema que se llama Promete No estamos solos Somos antiguos por vos Lleguemos compas y una revolución Estamos confundidos Somos manos de misión Seremos broma de una maracón Promete Lleguemos compas y una revolución Al ahora sí No me voy a luchar porque se romperá No me voy a luchar, no me voy a luchar No me voy a luchar, no me voy a luchar No me voy a luchar Son mis heridas en tiempo No son las promesas que se van No hagamos más ni no queramos salvar Nadie te puede asomar, nadie nos puede asesar Nadie nos puede callar, nadie nos puede cambiar Nadie nos puede encontrar No me lo pasó, no me he echado en mis celores, no me he echado más valor, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, no me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, espero más frío. No me he echado, no me he echado, espero más frío. ¡Gracias!